Por las acciones que hoy estamos haciendo, es una acción de un beneficio social hacia la gente que más lo necesita. Anteriormente, el como yo, el saber y conocer las necesidades básicas que se tienen para una mejora familiar, pues nos hemos dado a la cita de hoy venir aquí a esta colonia Benito Juárez de la Junta de Ciudad de Xalacapan, hacer la entrega de una vivienda, una vivienda de 5 metros por 4 con su techo de mampostería toda, de adobe, castillos, con piso, puerta, ventana. Al 100% se la venimos a entregar hoy a la familia y este es un modelo de viviendas que vamos a hacer durante el tiempo que nosotros estemos en funciones. Por ninguna ocasión en ningún ayuntamiento había existido el que se atendiera al 100% el destinar un recurso etiquetado para vivienda como debe de ser. Hay programas compartidos con diferentes dependencias a donde sí se pueden hacer diferentes tipos de estas acciones, pero hoy el gobierno municipal lo hago público que vamos todavía con el ejercicio 2014, etiquetamos un recurso que para construir 63 viviendas de este tipo y para este ejercicio 2015, para no más del mes de junio, se van a empezar a construir otras 125 más. Así es que por el tiempo que nosotros vamos a estar en funciones durante los próximos, decir hablando, 4 años, vamos a poderle entregar a toda la gente alrededor de 563 viviendas. El únicamente el destinar, el hacer programas de paquetes, de darles a la vivienda, al apoyo a la vivienda, 6 láminas, 8 láminas, pero que finalmente no se viene solucionando ni resolviendo la problemática que tiene la gente más necesitada. Estamos haciendo, ahora sí con lupa, estamos viendo si exactamente quiénes sí la requieren, porque siempre salen los programas y se anota muchísima gente, o sea, a veces nos quieren hacer a nosotros, o sentirnos con la obligación de meter ciertas personas, ciertas personas que supuestamente movilizan a más gente en las elecciones, el que son de un partido político, el que son de otro. Nosotros estamos siendo plurales, incluyentes, no estamos viendo partidos políticos, ni mucho menos el que tengamos compromiso con alguien que no lo necesite. Y solo así, créanme, que vamos a poder el sí cambiar las cosas, el apoyar, aquí sí en verdad lo necesito. Nosotros como ayuntamiento nos los ofertan, nos los ponen a tela de juicio, y sí el costo de esta vivienda es de 31 mil 100 pesos, terminada al 100%, tal y como está esta. Hay otros programas que se tienen, en donde nos ofrecen, el famoso Cuarto Rosa, es un programa para el hacinamiento de las familias, que dentro de una sola vivienda, pues duerme la mamá, el papá, las hijas, más que nada le llaman Cuarto Rosa, porque es realmente para que duerman las hijas. Y son unos cuartitos de un material prefabricado de 3x2, estamos hablando que son 6 metros cuadrados de construcción, con materiales prefabricados, que en realidad desconozco yo el tiempo, de la durabilidad que tenga. Y este es un cuarto de 5x4, que son 20 metros cuadrados, con lámina, con montén, puerta, ventana, vidrios, banqueta, piso de mampostería. Y en todos los lugares en donde esté cercana la luz, al que se le pueda meter la luz, claro que se le va a acondicionar con todo lo necesario. ¿Cuánto está el Cuarto Rosa? Bueno, teníamos la vez pasada alrededor de 35 mil pesos, 35 mil pesos, y con una aportación compartida. Entonces, si se va a hacer la aportación y el cuarto sale en 35 mil pesos, y entre el gobierno municipal y la dependencia, que en su momento está ofertando ese apoyo, pues no sabemos realmente, al final, con qué fondo sí se pague o tenga el mayor costo. Y por eso hoy nosotros optamos como gobierno municipal a hacer las acciones al 100%, y por eso vamos a hacer las acciones de este ejercicio, como les dije, de 125, las del año pasado son 63, y con el costo de 31 mil 100 pesos. Ya está etiquetado el recurso y se van a construir a partir del día de hoy. Se van a destinar, ya se tiene, por ejemplo, en Coguasalpan, El Progreso, Francisco Madero, Las Lomas, San Juan Taíctic, Xochitlpec, Tatzecuala, Tenezcapilla, que pertenecita a Xalacapan, Almolino, La Libertad, Xaltipan, Calcahualco, Xaltetela, Xilitan, Xpanateno, Coacuilco, Zacapéspan y Cinco de Mayo. A quien yo le encargué, por la labor que está haciendo, por la forma de cómo lo está haciendo, que está dando todo por el todo, que es una persona muy trabajadora, responsable, con muchos sentimientos, con mucho corazón, a quien es mi hermana Margarita, a quien la quiero y estimo muchísimo. A ella le di y le encargué que de acuerdo a su área, de acuerdo a las visitas que ella está haciendo diariamente a todas las comunidades, que por ser la responsable del área del DIF, va hasta la vivienda, hasta el lugar en donde está la persona. A ella le encargué que como estas 63 acciones que ya se van a empezar a construir a partir de hoy y las otras que vamos a empezar a construir a partir de junio, que ella me dé las listas, ella me pase las listas de todas las personas beneficiadas.